Música Para los días 22 y 23 de este presente mes, el Foro Social Alternativo en Bocios Valdobrito anunció una jornada de protestas exigiendo que se anule el contrato con la Baricol. Anunciamos que en medio de la situación de calamidad que padece el pueblo dominicano estaremos protestando los días 22 y 23 en todo el territorio nacional en reclamo de que el gobierno deje sin efecto el contrato de la Baricol. Así como que estamos rechazando la sentencia del Tribunal Constitucional que pretende despojar de la nacionalidad a miles de dominicanos y dominicanas que hecho este, que es un hecho sin precedente en la historia de la República Dominicana y de la humanidad donde a seres humanos nacidos en un país se les pretende quitar de su derecho de un territorio. Por otra parte, el Foro Social Alternativo rechazó las medidas económicas adoptadas por el presidente Danilo Medina que provoca la quiebra de empresas, más miseria y pobreza para el pueblo. El Foro Social Alternativo rechaza los nuevos aumentos, el nuevo paquetazo que el PLD y el Danilo Medina pretenden aplicarle a este pueblo que lo que va a traer como consecuencia es la quiebra de empresas y más miseria para el pueblo trabajador. Danilo Medina ha pretendido penalizar a los más pobres, a la población con el propósito de encubrir los reales responsables de la crisis que es el pasado gobierno del PLD que encabezaba Leonel Fernández. Osvaldo Brito, miembro del Foro Social Alternativo, ofreció estas declaraciones mediante una rueda de prensa en la que anunciaron el respaldo a las diferentes organizaciones que están en lucha en demanda de una serie de reivindicaciones. Noticias 55, Cateri Martínez. Noticias 55, Cateri Martínez.